¿Será obligatorio el servicio militar para las mujeres en México? En mayo de este año, la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez, envió a la Cámara una iniciativa para que el servicio militar fuera obligatorio para las mujeres mexicanas. De momento, esa iniciativa se mantiene bajo análisis. Otro diputado de Morena, Mario Miguel Carrillo, solicitó que la petición se mantuviera en pausa. El legislador sostiene que la iniciativa podría vulnerar los derechos de las mujeres. No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional recibe desde el año 2000 a todas aquellas mujeres que voluntariamente deseen prestar su servicio militar. En el 2000 fueron 18,088 mujeres las que se enlistaron para marchar. Las cosas fueron cambiando con el paso de los años. De modo tal que 20 años después, el número de mujeres inscritas apenas alcanzó las 797 voluntarias. El servicio militar es una obligación que está sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley del Servicio Militar. A través de este programa, se adiestra a los mexicanos de 18 años en la doctrina militar vigente para que desarrollen habilidades, valores y virtudes que les permitan ser mejores ciudadanos. Una vez liberado su servicio militar, se integran a las Reservas Nacionales para prestar su servicio en caso de tenerse la necesidad de defender la soberanía nacional, o si se requiere, brindar auxilio a la sociedad en caso de que resulte afectada por algún fenómeno natural o humano de grandes dimensiones. Gracias. 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 Gracias.